Y sobre todo porque ya es un día más en punto, como digo, realmente les voy a preguntar desde el punto de vista de profesora Sorbona sobre el genómeno Buñuelo, desde el punto de vista de la moración que tiene, de la afirmatoria en general, de los de los de los de los países, además, afirmatoria alternativas, y da una opinión. Y luego sobre todo la opinión de primera mano de alguien que, como ha dicho Juan, que viene al marido estos años completado, ¿no? Y con otra perspectiva totalmente abierta, se encuentra con un cineasta que se enfrenta a un proceso parecido, aunque sea español, por lo que el pueblo lo piensa aquí, y como lo vivió hay mucha parte del documental que no quisimos profundizar mucho en la parte en la que ya ha hablado un poco de lo que es España en aquella época, porque parece que se ha ido a salirse del tema, pero era muy interesante también, porque realmente ver, no sé si se refleja en el documental 100%, porque hay una parte muy emotiva, casi sentimental ¿Se oye? Hay una parte emotiva, perdón, encima algo muy bajito, hay una parte emotiva muy sentimental, volcada en el documental pero hay una parte emotiva que no hemos querido tampoco enseñar tanto porque no debería alcanzar el cuento y cuenta un poco lo que era España en aquel momento, una España muy negra que viene un señor como Buñuel y quería romper esas barreras pues realmente eso nos sorprendió mucho, contado de primera mano, no contado por un español que dice, bueno Buñuel, no sé, es decir, una persona con una cierta perspectiva un poco neutra